¡SONIC COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE! ¡SONIC COMPUTER ENTERTAINMENT! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que me engañaron pa' caram por ello Voy a practicar Hasta luego ¿Dónde está aquí? Eh, ni lo toques Este es mi flan Los monos invaden la ciudad Y en la tele y todo el mundo No sé explicarlo, es horrible ¡Qué daño! ¡Satoru, aquí estás! Eh, ¿qué pasa con tu grabación? ¡Aki! ¿Me recibes? ¡Satoru, escúchame! ¡Sayaka! ¿Estáis bien? ¿Natsumi? Debo ser breve Escuchad Los monos han vuelto a escaparse Y están haciendo el tonto por todo el mundo Como siempre Ahora están emitiendo un programa de televisión tan raro que da miedo Vaya, suena genial ¡Nátate eso! Todas aquellas personas que lo ven quedan enseguida hipnotizadas por su contenido Incluso parecen aletargadas Y... odio tener que admitirlo, pero... ¿Veis a esos de ahí? ¡Kakeru y Karu, hasta el profesor están bajo el hechizo! Los monos conquistarán el mundo si no actuamos con rapidez Satoru, Sayaka, debéis ayudarnos Atrapad a los monos y acabad con ese ridículo programa Concentraos, escuchadme bien Os enviaré la red de monos Usadla para atrapar a esos granujas En vuestras manos está Podéis hacerlo ¡Eh! ¡Por allá! Oh no, pobre Natsumi Bueno, eso explica lo que pasa en la ciudad Con esos monos ¡Qué mono más malo! Aquí está el paquete Así que Natsumi, abraba en serio Tenemos un problema ¡Oh cielo santo! ¿Pero será? ¡Para ahí! ¡Saltó por ahí! ¡Atrapadlo! ¡Vale! ¡Buena elección! ¡Atrapadlo! ¡Anda que! ¡Vamos allá! ¡Ja! ¡Pero tengo! ¡Fuera! 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 ¡Excelente! Buen trabajo Hemos aislado al mono de forma segura ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno Parece que las cosas están Justo como Natsumi dijo Comprobamos que los monos Están invadiendo todo el mundo Con sus tonterías Alguien debe salir ahí Atraparlos Y bloquear su emisión Y Aquí es donde entráis vosotros ¿Eh? ¿Listos para el trabajo? ¡Sí! ¡Vamos allá! 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 Gracias por ver el video.